No la voy a cantar, a me levantar Pero yo no me he jugado, pero yo no Pero, pero yo no me he jugado Y yo no me he jugado, pero yo no me he jugado Puedo ganar lo bonito para todos los niños Es mi bien, es mi espinción No me he jugado